Bien, seguimos aquí con nuestros invitados y también gracias por seguir usted con nosotros. También se realizaron en esta semana tres pruebas de, ahora sí que de preparación dentro de la Fórmula 1, en donde los mexicanos, Checo Pérez ya pudo probar el nuevo auto de su nueva escudería Force India, en donde, bueno, salió contento, tuvo un incidente dentro de las pruebas y de alguna manera sale contento porque se siente fortalecido, se siente a fin de cuentas haciendo el balance, él ha señalado. Dentro del accidente, de lo que se puede mejorar, de lo que puede dar el equipo, los técnicos, en realidad el auto le gustó, se sintió muy a gusto, condujo algunas situaciones que son pequeños detalles que se van a ir dando los ajustes y, bueno, tampoco se escapó Esteban Gutiérrez de estar ahí algunos incidentes, no pasó a mayores, pero lo cierto es que también ha manifestado que este será su año con Sauber, así es que vamos a ver, a esperar. Los percances se presentan en todas las escuderías. En la primera jornada de competencias dentro de este circuito de Jerez, donde se realizan las pruebas de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez culminó en el cuarto lugar con el tiempo a su favor y Esteban Gutiérrez en el sexto, así es que fue un buen arranque para los pilotos mexicanos. Luis Hamilton tuvo un percance en la primera jornada, así es que todas las escuderías hacen las modificaciones pertinentes para el arranque del campeonato mundial, el caso de Force India que tienen que estar haciendo los diferentes manejos en lo que respecta al motor y también a los alerones que han tenido algunos problemas, algunas escuderías. Ya no va a tener pretexto Sergio Checo Pérez para lo que va a ser el arranque del campeonato mundial que iniciará en Australia, así es que tiene todo, Checo por lo menos, para estar dentro de los, por lo menos, 10 primeros lugares de lo que va a ser el campeonato mundial. Bueno, hay que esperar porque sin duda sigue Vettel, Sebastian Vettel también, Red Bull también está haciendo lo suyo, está haciendo algunas que se esperaba que le fuera mejor, pero la verdad este no consiguió, o sea, está muy, todavía faltan muchos ajustes que hay que hacer, vendrá otra serie de pruebas que tendrán que hacer y bueno, lo que tú dices de Checo Pérez tendrá todo, sí, todo, incluyendo la presión, porque Checo ya sabe que después de lo que le pasó en McLaren, que ahí sí fue lamentablemente pues cuestiones mecánicas, él dio su mejor esfuerzo, pero cuando no tienes un carro que te responda. Pero ahora ya tiene más experiencia, ¿no, Sergio? Ya ha pasado por dos escuderías en la Fórmula 1, ya estuvo con Sauber el año pasado con McLaren, una de las mejores escuderías que tiene en la Fórmula 1, creo que eso le debe de servir a Sergio Checo Pérez en el Campeonato Mundial 2014 y el caso de Esteban Gutiérrez con el C33, que después del logro que consiguió en el 2013 siendo el mejor novato de la Fórmula 1, creo que puede conseguir bastantes puntos para lo que va a ser este 2014, no lo metería todavía en los 10 primeros porque hace falta todavía mucho trabajo por parte de Esteban Gutiérrez, va iniciando en su carrera en la Fórmula 1, pero ojalá hice un buen año para este piloto regiomontano. Hay que recordar que Checo Pérez con Sauber llegó a estar en el top 10 dentro de algunos de sus 65 puntos, entonces digo sí está, sin embargo yo dejaría aparte, insisto, la época de McLaren porque ahí el carro no le dio, la tecnología venían arrasando, por eso salió Hamilton, sí, Lewis Hamilton dejó McLaren y se fue a Mercedes precisamente por eso, porque él ya tenía bastantes problemas, bueno, es una gran oportunidad, si hubiera tenido un carro competitivo Checo Pérez por lo menos, hay que recordar que no consiguió ningún podio, ni primero, ni segundo, ni tercero con McLaren, cosa que sí sucedió con Sauber, siendo un equipo mucho menor en economía, en tecnología que McLaren, así es que bueno, esperemos que Force India le dé la oportunidad de reivindicarse al piloto tapatío Checo Pérez, que ojalá de veras le vaya bien, si coincido contigo tendrá que despuntar, por lo menos demostrar su presencia, su carácter como piloto, la experiencia que ha adquirido en los últimos años y sobre todo que ya son dos, tres temporadas en donde ya se conocen los circuitos, que esa es una gran ventaja que tiene Checo Pérez. La próxima parada para los pilotos de Fórmula 1 en esta etapa de prueba será en Bahrein a partir del 22 de febrero, dejan el circuito de Jerez, el arranque de las competencias por lo menos en cuanto a los tiempos, se van a Bahrein, dos semanas estarán en Asia teniendo esa participación ya previo al arranque de lo que será la temporada. Ahí en Bahrein creo que ya veremos realmente cómo están los equipos, cómo están cada uno de los pilotos y el potencial que pueda tener tanto Checo Pérez como Esteban Gutiérrez. Bien, vamos a tener que hacer una pausa, volvemos rápidamente con nuestros invitados y el deporte del squash.